ni un powerpoint que explicara el presupuesto. Diputado Rafael Bucanan, ojo, es PRD. Sí, a ti que te gusta decir, poner etiquetas, bueno, esta es etiqueta PRD. Este es un diputado que cuando he hecho dos que tres reacciones de él, ah, pero es PRD, y lo bombardean, y me bombardearon el video. Yo lo tengo, hace unas semanas atrás nada más que lo hice. Ahora que le da plomo parejo a Lucy Molinar, su hater, hasta que afilan los cuchillos y celebran, y más en estos medios tradicionales, más en estos medios que descontextualizan todo. Parecen fanáticos de Real Madrid. El diputado del PRD, Rafael Bucanan, se mostró decepcionado. Decepcionado, qué locura. Imagino que su copartidaria, Maruja, la que le retuvo los salarios a los educadores. Imagino que esa te tenía muy contento, Rafael Bucanan. Me imagino, me imagino que esa ministra sí te gustó cómo trabajaba. En fin, con la ministra Lucy Molinar por no haber presentado de manera formal el presupuesto de Meduca. Cada sustentación en la Comisión de Presupuestos tiene un tiempo inicial para que el ministro explique cómo serán distribuidos los fondos. La ministra Molinar se tomó menos de un minuto en esa sustentación. Mira, ya sabemos cómo trabaja Lucy. Hay mucho que hacer. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Muy decepcionado. Triste a la vez, debo señalar. Porque la ministra de Educación se ha presentado a esta comisión la mañana de hoy y no ha presentado de manera formal ante esta comisión un informe del presupuesto que le fue asignado. No le explicó a esta comisión cómo pretende utilizarlo, en qué tiempo. La ministra simple y sencillamente nos dijo a nosotros que nosotros teníamos el presupuesto y que le preguntáramos lo que le queríamos preguntar. Pero no lo expuso ante esta comisión. Y yo creo que la vista presupuestaria, cuando se le da el espacio a la ministra, es para que ella tenga esa oportunidad de explicarle a esta comisión si lo que le asignaron es suficiente o no es suficiente, cómo lo pueden usar y cómo no lo pueden usar. Esta es la misma gente que pregunta, 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 repiten, repreguntan, repreguntan, cambian dos palabras, meten una coma, le agregan una tilde, preguntan, preguntan, preguntan. Históricamente los diputados en las comisiones preguntan, 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 preguntan y todos los ministros históricamente responden, 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 responden. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Por lo menos en los últimos 25, 30 años de educación en Panamá. ¿Tú crees que esto es nuevo lo que está haciendo Rafael Bucanan? Ah, no, lo que pasa es que está Lucy aquí y hay que darle con todo a Lucy Molinar. Hay que darle con todo. Y ahí están los haters afilando los cuchillos, porque están cogidos, porque Lucy no se deja. Y cada vez que hago eso recibo muchos likes y mucha gente que me apoya. También hay una cantidad de dislikes muy pequeñita, pero son esa gente que odia a Lucy Molinar. La detestan. Bueno, lamento decirles que sus años de mantener la educación con el negocio socio se está terminando. Ya es hora de cambiar la educación en Panamá. No podemos seguir atrasándonos más como lo hemos hecho con el mismo modelo de toda la vida. Cambio radical. Sacudir la mesa. Eso es lo que hay que hacer. Escuchemos a Lucy. Buenos días, señores diputados, señor presidente, señores diputados de la Comisión de Presupuestos. Creo que todos tienen ya en sus manos el presupuesto. Y para ser breves y dar espacio a las preguntas que supongo que tendrán que hacer, solo quiero anticipar que Meduca está en un proceso de reestructuración institucional, tanto académica como administrativamente, para poder sacarle mejor provecho a los recursos. Para que lo que cuesta un dólar se pague a un dólar, para que los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se limiten a las cinco escuelas o a las doscientas escuelas que siempre han sido beneficiadas con todo lo que se hace. A cada rincón del país. Eso. Eso. Nos permite empezar ese proceso. Bien, Lucy. Rápido, preciso, conciso. A veces menos es más. Pero esta gente lo que quieren es, hombre, buscarle siempre una quinta pata al gato por una coma, por un dos puntos, por una rayita. Lucy. Dale duro. Todo mi apoyo. Ahí está Lucy. Ahí está Lucy. Ya no voy a decir más nada. Ya pregúntelo que quieran. Ahí está. Ay, los gremios. Ay, los gremios. Ya yo veré esos desfiles que vienen para Lucy. El país. Pero bueno, ahí está el mulino. Ahí está el mulino. Con carácter. Nada de blandengue. Viene con todo. Panamá necesita buco chinchén y educación de alto nivel. Sé y confío que Lucy lo va a hacer. Le estoy dando mi voto de confianza. Siento un uno y pico de días ahí, apenita. Le doy mi voto de confianza a Lucy. Duélale a quien le duela. You know. Prá. 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 Prá.